Ahora sí, yo quería hacer alguna reflexión sobre el Onetti hoy, lo que yo entiendo con la vigencia de su obra. La obra de Onetti no tuvo defensores en él cuando vivió y tampoco lo tuvo luego, o sea, me refiero que no es un autor donde han parecido muchos inéditos o cosas que permitieran nuevas campañas publicitarias o demás. No ha sido. Y además ha sido un autor que tuvo una característica distinta a sus compañeros, la mayoría de los del boom, para decirlo de alguna manera, que todos ellos tuvieron un compromiso político importante en una época en que los intelectuales y los escritores estaban. El compromiso de Onetti nunca fue, si viene un nombre de izquierda, nunca fue un compromiso activo, nunca se enroló con un determinado partido político y demás, más allá que apoyar a causas que a él le parecían justas y tratando de estar siempre esto, de estar del lado que él consideraba del más débil. Por lo tanto, yo creo que su obra ha sido, digamos, se mantiene vigente en este sentido. Es un autor que exige a su lector mucho y estamos, cuando preparamos esta exposición, decía, ¿quién se va a acordar de Onetti en una entrevista 20 años después? Y nos estamos acordando, su libro sigue siendo publicado, la exposición está siendo visitada, con lo cual yo creo que él estaría muy contento. Sí es verdad que, digamos, los trabajos, los críticos sobre la obra de Onetti son menores que los hechos sobre otros autores, digamos, que se pueden poner a su nivel. Pero yo describo un poco de que esto sea un parámetro objetivo. Yo creo que siempre hay modas, hay posibilidades de mercado. Si uno toma, recién hablábamos con Eduardo, a Julio Cortázar, hace a los 5 o 10 años de su muerte, había muy pocos trabajos que se publicaban con él y demás en los últimos años, no solo de este año que es el centenario, sino ha habido un aluvión de trabajo sobre él. Creo que eso es coyuntural y lo importante es que, mientras que haya el libro esté disponible y haya un lector para ese libro, yo creo que esto sigue vigente. Así que yo nada más con esto termino y le paso la palabra a Eduardo. Gracias a la Casa de América por la invitación. Me han dicho que no os presentaría mínimamente. Yo estuve muy contento de estar aquí porque, entre otras razones, soy profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid y empecé todo, no voy a decir todo, solo de Bagonetti. Pero el primer trabajo al que me dediqué y que empezó esta trayectoria tuvo que ver con una tesis de licenciatura que dediqué a la obra de Juan Carlos Onetti, por lo tanto ahí empezó todo. Y, bueno, me propusieron hablar de algunos aspectos de esta creación imaginaria de Onetti, de Santa María, de la fantasía en general, que es el título que tiene esta sesión. Y, bueno, yo voy a detenerme, no solo en relación con esta ciudad imaginaria de Onetti, sino con otros aspectos o con otros argumentos de su ficción, en un aspecto de esta creación imaginaria que siempre me ha interesado especialmente, que es como, un poco retomando una cosa que ha dicho Claudio, que es esta condición de que es una ciudad o una fantápolis que, a diferencia de otras, no está dada, sino que se despliega a lo largo, en paralelo a la propia obra de Onetti. Y, en este sentido, bueno, pues diría que este rasgo hace que sea, explícitamente, que es lo que voy a tratar de demostrar, una creación que tiene que ver fundamentalmente con el espacio interior, con el espacio interior del personaje de Brausen, pero, en este caso de Brausen o de otros, pero también del propio autor, del propio Juan Carlos Onetti, como un elemento también de las propias ficciones. El espacio interior, en mi opinión, ha sido un... es el escenario fundamental, por mucho despliegue imaginativo que haya en su obra y de una calidad extraordinaria, de una complejidad magnífica, me parece que es el espacio fundamental de la literatura de Onetti y él lo subrayó una y otra vez como... subrayó una y otra vez como el espacio interior era un poco el punto de origen de su poética y de esa actitud vital también, ¿no? Recordaba, en este sentido, voy a leer muy rápidamente dos citas. Una es de una de las conversaciones con Ramón Chao, de ese famoso libro que se llama Un posible Onetti. Donde Ramón Chao le contesta, dice, sí, le contesto mirando de las manos, es posible que tenga razón, dice Ramón Chao, es posible que no salga de usted mismo ni un minuto. Y la respuesta de Onetti fue, por ahora con mi soledad tengo bastante, no necesito más de fuera. Unido a otra cita de Onetti, que siempre es muy recordada, que dice que cada... de uno de los textos de Requiem por Faulkner y otros artículos, que dice que cada uno busca dentro de sí mismo que es el único lugar donde puede encontrarse la verdad y todo ese montón de cosas cuya persecución fracasada siempre produce la obra de arte. Fuera de nosotros no hay nada, nadie. Bueno, creo que son dos frases que resumen perfectamente el punto de partida de las ficciones de Onetti. Quiero decir, es una literatura, una narrativa, que desplega un mundo imaginario riquísimo y de gran complejidad, pero lo que, un aspecto que me parece especialmente interesante es cómo esa condición de mundo que surge de la interioridad de un personaje está siempre presente en este texto. En esta literatura, perdón. Bueno, en primer lugar, también me gustaría decir que siempre que pensamos en la fantasía, pensamos en la vida breve y en la creación de Santa María, pero hay que tener en cuenta que esa condición de las tensiones entre la realidad y la imaginación de determinados personajes estuvo siempre desde el principio en su literatura. El primer cuento que publicó, que se llama Avenida de Mayo, Diagonal Avenida de Mayo, donde hay un personaje en ese lugar de Buenos Aires donde imagina que es un aventurero en medio de la urbe llena de gente como respuesta y alternativa a un mundo mediocre. Otro de sus primeros cuentos es El posible Baldi, donde el hombre del título de Baldi se inventa a sí mismo como, es un abogado de vida gris y se inventa a sí mismo como también un aventurero para tratar de seducir a una mujer. Bienvenido Bob, un sueño realizado, esa mujer que encarga a una compañía de teatro la representación de una escena que encarna un sueño de ella, lugar, ese sueño donde esta mujer fue feliz. Y de otros cuentos como Esver en la Costa. Es decir, en esos textos iniciales de Onetti ya tenemos este conflicto fundamental donde frente a una existencia desesperanzada, gris, caracterizada por la soledad, se ponen en marcha los mecanismos de la imaginación, de la fantasía, pero también, por ejemplo, de la farsa y del sueño. Evidentemente, en una obra que ha citado Claudio, en el pozo se da un salto cualitativo en esta búsqueda y me parece que en el pozo se encuentran ya las claves fundamentales muy bien desarrolladas de lo que se consolidará después con la vida breve. O sea, la historia de un solitario que en los sueños, en los recuerdos y en las invenciones encuentra esa cierta reparación de su hastío. Y me parece que en el pozo está ya esta característica de cómo los procesos imaginarios, los procesos de la fantasía, de la ficción, dentro de la propia ficción, en Onetti dibujan de alguna manera un viaje circular en busca de un espacio anhelado que promete una compensación a la soledad pero al mismo tiempo esta soledad es la señal de una pérdida irrecuperable que al mismo tiempo pone en marcha la ficción o la imaginación y el sueño. Entonces, me parece que la literatura de Onetti y sus ficciones están un poco encerrados en este viaje circular donde el inicio de la ficción, del sueño, de la imaginación finalmente volverá al punto de partida que es algo que me parece que también ocurre con la vida breve y Santa María. La vida breve, o sea, se culmina, me parece que todos estamos en esa ficción donde al protagonista Brausen le encargan un guión de cine, él tiene problemas en su matrimonio y al final, además de tomar la forma, inventarse un personaje para entrar en contacto con su vecina, a partir de ese encargo de un guión de cine crea una ciudad imaginaria donde al final de la novela el propio Brausen irá y este será el escenario de prácticamente la totalidad del resto de ficciones de Juan Carlos Onetti. Y la vida breve consolida esa condición que caracteriza las primeras mitades, por decirlo así, de la trayectoria de Onetti donde la ficción es el único lugar habitable. Me parece que hay un cuento ubicado en Santa María que lo refleja muy bien esta condición de la ficción como único lugar habitable que es un cuento que se llama El Álbum donde, no sé si lo recuerda, bueno, un personaje de los más importantes de Santa María, este Jorge Malavia, que empieza siendo joven, luego aparecerá en las ficciones posteriores como un señor ya adulto, etcétera, donde entra en relación, o sea, tiene una relación con una mujer y él mismo declara que lo que le encanta a la mujer es las cosas que le cuenta la mujer y Jorge Malavia está convencido de que son invenciones de la mujer. El nombre del álbum se debe a que descubre un álbum de fotografías en la casa de la mujer y cuando descubre que lo que le ha contado es verdad siente un desprecio absoluto por esa propia mujer y decide dejarla, ¿no? Entonces ahí está, me parece muy bien reflejado, ese juego donde realmente el hogar, la casa que puede acoger a estos personajes solitarios es la ficción y no la realidad, ¿no? Bien, volviendo un poco a lo que planteaba al principio, no voy a describir todo por supuesto ni de lejos, ¿no? Un mundo tan complejo y con personajes tan ricos como este mundo de Santa María, lo que quiero es simplemente incidir en este aspecto donde a pesar de la creación de este mundo imaginario que a partir de la vida breve protagonizará o será el escenario de tres, cuatro novelas y no puedo decir ahora mismo cuántos cuentos, siempre en determinados momentos hay un punto donde se le recuerda al lector que todo ese mundo es producto de la imaginación de alguien que sueña, alguien que imagina o alguien que escribe, ¿no? Sobre todo de Brausen, claro está, ¿no? Este era fundador desde la vida breve que es, no sé si lo recuerdan, en ocasiones, en determinados momentos de esta ficción, sobre todo en Junta Calabres, me parece que en algún momento también en El Astillero, toma la palabra, toma la palabra y tiene reflexiones de este tipo, ¿no? Se interrumpe la acción y de repente alguien que es Brausen toma la palabra y de repente dice, también imagino a Santa María desde mi humilde altura con una ciudad de juguete, una candorosa construcción de cubos blancos y conos verdes transcurrida por insectos tardos e incansables. Así, imaginando que invento todo lo que escribo, las cosas adquieren un sentido, inexplicable, es cierto, pero del cual sólo podría dudar si dudara simultáneamente de mi propia existencia. Nunca antes hubo nada o por lo menos nada más que una extensión de playa, de campo junto al río. Yo inventé la plaza y su estatua. Hice la iglesia, distribuí manzanas de edificación hacia la costa, puse el paseo junto al mollet, determiné el sitio que iba a ocupar la colonia. Este gesto me parece que es, este guiño en el interior de este mundo imaginario me parece que es fundamental y que se hará me parece clarísimamente explícito en una novela como Dejemos Hablar al Viento que es la novela donde Santa María queda destruida y donde se percibe en ciertas ocasiones ya la condición puramente textual de este mundo imaginario. No sé si se recuerdan que cuando Medina, el protagonista, entra en Santa María está entrando y lee un cartel que pone escrito por Brausen y en determinado momento D.R. Gray se refiere a un hecho del pasado como algo ocurrido hace ya muchas páginas y por supuesto se consagra definitivamente cuando Medina en plena confusión está en una habitación solo y de repente entra este Larsen agusanado y le dice que no se preocupe que si quiere cargarse Santa María que él escriba ese final. Es decir, que esto nos devuelve este mundo imaginario, este mundo que no es dado desde el principio como decía Claudio una expresión que lo define muy bien continuamente retorna a ese momento inaugural nos recuerda continuamente que ahí hay alguien soñando y que todo es producto de la imaginación de un personaje. Esto ocurrirá también en, bueno, dejemos hablar al viento acaba con la destrucción de Santa María pero luego habrá otros cuentos que vuelvan un cuento sobre todo un cuento y una novela que vuelvan a ubicarse ahí. Uno es Presencia donde el narrador y aquí ya empieza a verse un paso más del juego porque el narrador ya no es Brausen tanto como sino un narrador que está encerrado tumbado en una cama en medio del insomnio de la soledad. O sea, ya no es solo Brausen sino un poco la figura de Metti se vuelve a hacer muy presente y desde la primera página del cuento se hace explícita esta dimensión exclusivamente fabulosa del mundo narrado. Dice el narrador aunque condenado para siempre a respirar en este agujero de aldea me han llegado algunas noticias del mundo de verdad. Un mundo de verdad que desaparece a las pocas a las pocas páginas. Con lo cual este juego se va haciendo cada vez si ya era bastante explícito al final le dejemos algo al viento se hace mucho más explícito. En definitiva acabo solo con un par de reflexiones la ficción en Metti constantemente nos recuerda a su origen la presencia latente o explícita de aquel que sueña o imagina. Y en el caso no hay que olvidar también que en el caso de la saga San Mariano en este proceso inventivo de la ciudad imaginaria también nos remite al propio Metti en su principio y en su final. Al principio Brausen que es quien imagina Santa María le recuerdo que tenía un compañero de oficina que se llamaba Juan Carlos Onetti y al final cuando está a punto de destruirse este mundo San Mariano también Onetti aparece como la figura de un juez es decir que es el propio autor quien vigila el momento inaugural y la clausura de este mundo. La invención entonces se presenta como algo que remite sin cesar a la vida y lo ficcional no aparece tanto como un territorio enfrentado a la experiencia sino que se presenta como una de sus formas posibles y esto me parece que es una reflexión que lleva no hay tiempo para analizarla pero que Onetti lleva a cabo con una complejidad y una profundidad extraordinaria. Dicho esto solo quiero acabar con haciendo una pequeña precisión que tiene que ver mucho con lo que vengo diciendo. Es un apunte final que parte de una es un poco una respuesta a una reflexión que hace Mario Vargas Llosa en su libro Viaje a la ficción que como saben ustedes está dedicado a Juan Carlos Onetti. Dice Onetti construyó un mundo literario a partir de una experiencia universalmente practicada por los seres humanos. Ir con la fantasía de la realidad en la que viven y refugiarse en otra mejor o peor pero más afín a sus inclinaciones y apetencias. Este es el origen de la literatura y muchos escritores convirtieron en ficción en semejante propensión recurrente en la literatura universal. En este sentido partiendo del acuerdo de que este es uno de los grandes temas de la literatura universal me parece que estos términos como huida evasión para definir la propuesta de Onetti como lleva a cabo Vargas Llosa yo diría que no son muy exactos en mi opinión. Yo creo que el valor y la originalidad de su literatura estuvo en que nos mostró no tanto que también el mapa de esa región imaginaria sino la travesía hacia y a través de ella. Su camino el camino que traza su literatura fue un viaje no a la ficción como titula Vargas Llosa su libro sino un viaje en y por la ficción. La voluntad de fugacia al imaginario no fue como señala Vargas Llosa en otras páginas la columna vertebral alrededor de la cual giró toda su obra. Es algo en lo que yo al menos discrepo. Yo creo que el imaginario la ficción no fue nunca un lugar a donde huir sino que formó parte en todo momento de su propia experiencia vital. Permítame un final quizás un poquito pedante con dos citas de adorno. Una en la que dice que quien no tiene ninguna patria haya en el escribir su lugar de residencia. Y yo creo que esa fue siempre la morada de Onetti. Y adorno también profetizó al final el escritor no podrá ya ni habitar en sus escritos. Yo creo en cambio que Onetti pudo. Que llegó hasta el extremo una imaginación siempre soña exiliada en la que soñar y respirar vivir en definitiva fueron siempre sinónimos. Gracias. Antes de nada que no se me olvide dar las gracias a Casa de América a Ana María Rodríguez y a Óscar Távila por traerme a este lugar donde siempre estoy tan bien acompañado. Y sobre todo traerme para hablar del escritor que más me gusta. Si hay que definirse si hay que presentarse yo me presento como lector de Onetti. Soy el lector de Onetti. Creo que hay muchos. Cada vez ahora más. Bien. No voy a sorprenderos si lo primero que digo es que a menudo los personajes de Onetti se sienten víctimas de una estafa. Es su propia vida lo que ven como una estafa. Esto es una situación bastante normal. ¿Qué ocurre con muchos de estos personajes cuando de repente tienen ese momento de anagnorisis en que su vida que creían buena la redescubren la releen la vuelven a conocer como una estafa como algo en la que les han engañado. En ese momento ellos montan un mundo de fantasía una alternativa a su vida a un mundo al que escapar. Es una vía para la felicidad pero también hay que decir para que el título de nuestra mesa no suene raro es una vía muerta porque la felicidad se busca incluso a veces hasta se siente pero nunca se acaba de poseer en estas historias de Onetti. Y quizá uno de esos ejemplos en los que ocurre eso es el proceso de creación de Santa María por parte de Brausen en Santa María lo crea en la vida breve como una alternativa al Buenos Aires que está viviendo una alternativa para evadirse para escapar. Bien. Voy a hablar de la vida breve que me encantaría porque me parece casi la mejor novela de Onetti hay una que me gusta más es una novel que se llama La cara de la desgracia y para recordarla aunque muchos la habéis leído aunque solo sea por el placer de ser un poquito spoiler con el que no lo haya hecho voy a chafarle el final a más de uno así recordamos y puedo contar pero hay que decir que La cara de la desgracia primero se escribió con el título La larga historia y en forma de cuento y este es uno de esos casos en los que Onetti no se debió quedar contento y procedió a corregirse porque había algo ahí probablemente que no le encajaba escribir incluso cuando se es un mal escritor es siempre un proceso de búsqueda es un proceso en el que uno anda buscando entre otras cosas cuál es el tema y cuáles son las claves de lo que está escribiendo y probablemente ese proceso se ve muy bien hay un estudio de Claudia Gutiérrez Piña en el que compara los distintos manuscritos del paso de cuento a novela en el que por lo que he leído que comentaba ella en ese estudio breve de la evolución de esos manuscritos probablemente se ve ese proceso de búsqueda muy bien de Onetti ese proceso de escritor buscando el tema y buscando el asunto y una historia que ya había escrito y publicado y corrigiendo hay un proceso de corrección estilístico precioso lo digo al hilo de lo que decías antes mejora el texto estilísticamente pese a que no era un texto con defectos estilísticos de partida bien paso a chafar la historia es la historia de Nampón de Poca Monta 40-45 años ese es el tramo que tiene está de vacaciones en la playa con un amigo que se llama Arturo las vacaciones las tiene estropeadas completamente porque está de luto por el suicidio de su hermano mayor le confiesa a su amigo Arturo que se siente culpable por la mala influencia que ha tenido sobre su hermano mayor ha hecho como de hermano mayor del hermano pequeño y piensa que él lo ha llevado a asomarse a una mala vida que le ha llevado al suicidio este hombre se ha suicidado se llama Julián el que el suicida se ha suicidado después de un pequeño robo parece y ha perdido el botín en unas apuestas así que bien el protagonista de la cara de la desgracia se siente culpable de esta muerte su amigo Arturo se ríe de él intenta decirle que disfrute de las vacaciones y que no piense en eso y demostrarle que no tiene culpa ninguna en esta situación Arturo se va y él está sacudido por el deseo por una muchacha es la palabra que utiliza el cuento sabemos por la información que se da que tiene 15 años desde el arranque vemos la sombra en un atardecer proyectándose sobre esa muchacha la sombra del protagonista y esta muchacha que le atrae especialmente consigue información a través de un empleado del hotel que le dice que parece que cuentan que esta mujer esta niña esta muchacha se acuesta con distinta gente que va con distintos chicos de por ahí que cada vez va con uno y que vuelve despeinada ayudado por el empleado consigue buscar un encuentro fugaz con la muchacha en el que se vive una escena de amor en esa escena que sucede en un bosque cercano a la playa como lugar ameno como lo que usa Moenus él la posee y dice tiene la seguridad de estar desvirgándola lo que entra en contradicción con lo que le habían dicho después de eso siente una enorme felicidad le habla a la muchacha de sus de sus problemas con la culpa que tenía con su hermano pero se siente bastante bien todo esto sucede antes de una gran tormenta y durante la tormenta después de dejar a la muchacha en el hotel él pasea como enloquecido enfurecido o excitadísimo por las dunas la playa el bosque al día siguiente le visita la pareja de su hermano suicida él la conoce de lejos nada más considera y nos cuenta y cuenta en el relato que es una prostituta que ha engañado a su hermano y que le sacaba algo de dinero y esta mujer viene en realidad a pedirle ayuda por deudas del hermano que le han volcado sobre ella y le confiesa que su hermano no es como él creía un pobrecito al que él ha animado a la mala vida sino que lleva muchos años robando y que por lo tanto es un empón todavía de más categoría que él y que si se ha suicidado es porque el lío no es de ese pequeño robo sino porque tiene líos por todos los lados entre otras cosas un lío que le lleva a ella a perder la casa y que por lo tanto viene a pedirle dinero él la echa con cajas destempladas la desparecia es una mujer madura mayor igual que la otra es una niña esta es una mujer madura la plenitud de la mujer como casi siempre en Oneti no existe tampoco en este cuento y después de esto tiene la sensación de que su culpa se ha borrado pero tiene también la sensación de estafa es quizá el momento en el que aunque no se detiene demasiado en ello tiene una sensación de estafa por parte del hermano y en ese mismo momento en eso no se puede regolear mucho porque se asoma al balcón y llega un coche de policía entonces los policías hablan con el gerente hablan con el empleado que le ha dado la información de la niña se vuelven a él él saluda y a partir de ahí pasea por el hotel compra cigarrillos en el cuento se toma un whisky en la novel compra cigarrillos sale hasta donde están los policías se habla con él en su momento se mete dentro del coche y le dicen vamos se mete dentro del coche de policía y no detenido sino como de paseo se va con ellos hasta un galpón que está cerrado con cerrojo custodiado por la policía lo abren y sobre una mesa tirada está el cadáver de la muchacha con lo cual él descubre que es sospechoso de asesinato ve a la muchacha tiene un hilillo de sangre colgando besa el hilillo de sangre piensa que no va a poder defenderse de esa acusación por lo que ha ocurrido y un policía le pregunta si se dio cuenta en algún momento de que era sorda un policía al que le dice bueno usted está preocupado porque tendrá una hija de esta edad y se acaba el cuento pensamos que lo detienen sabemos que el cuento lo está escribiendo y parece que dice que además lo ha contado ya muchas veces se imagina el lector hay que imaginarse que lo ha contado a la policía al juez a distintos sitios tras ser acustado una de las características de Onetti es que puede leerse de muy distintas formas cada uno podemos leerlo como queramos yo ahora les voy a contar cómo he leído este cuento lo he leído y creo que eso no es mi original a partir de estos hechos lo he leído como un cuento sobre luto y sobre el amor a hieros y tanatos está clarísimo es un cuento sobre la culpa esto es muy normal en Onetti pero lo he leído fundamentalmente como un cuento sobre un crimen un crimen que es el asunto del cuento este crimen de esta muchacha este asesinato de esta muchacha en la novela negra y este cuento es un cuento negro en la novela policiaca dicho de una forma más o menos general el lector tiene en la mente la misma palabra que los jueces cuando juzgan la palabra que tienen lectores a ver quién es el culpable digamos que este narrador protagonista que cuenta la historia del mismo que la escribe que la cuenta en primera persona aunque el cuento estaba escrito en tercera quizá Onetti estuvo buscando el modo de contarlo hasta que lo encontró el modo de contarlo en la primera nos dice que los hechos están deformados por el recuerdo y por haberlo contado varias veces dice literalmente la tramposa tal vez deliberada deformación de los recuerdos este hombre es inocente o culpable esa es la pregunta digamos que si pensamos que es un narrador lo que se llama un narrador fiable del que te puedes fiar está claro que es inocente es inocente excepto de todo excepto de una cosa que no entra no está planteada en el cuento tal y como nos lo cuenta él es el estupro es un delito un delito que él como Ampón no entra se ha tirado una niña de 15 años la ha seducido bueno es estupro en las leyes de incluso me imagino que las de Santa María también en las de Uruguay en las de Buenos Aires en las de España en las de todos los lados la edad de 15 años creo que está muy bien escogida no es una niña de menos de 12 estas diferencias entre edades de los niños ahora las conocemos muy bien gracias a la información que nos da la iglesia siempre desde el Vaticano hasta siempre intentando distinguir entre pederastia y reumofilia para que los delitos sean considerados menores cuando los cometen los curas así que si podemos hacerlo culpable si es fiable el narrador si nos creemos exactamente todo lo que cuenta él solo sería culpable en el peor de los casos si nos ponemos muy estrictos de ese delito de estupro pero no él simplemente se acostó con ella tuvo una relación sexual no la mató porque él en su recuerdo eso no está y tal y como en su relato tampoco pero podemos pensar que es un narrador no fiable el narrador no fiable y que la literatura americana tuvo mucha importancia pienso en Fitzgerald y el gran Gatsby por ejemplo como un ejemplo claro de narrador que se considera que lo primero que dice yo soy muy honrado y luego descubriendo que es un desgraciado y que por lo tanto miente engaña y su visión de las cosas no solo está teñida de falsedades sino que además es torticera ese tipo de narrador si nosotros vemos que este texto está hecho así narrador no fiable podemos pensar deberíamos pensar que el asesinato ha ocurrido en el momento en que ha habido esa relación sexual es el único momento que él ha podido matarla y taparlo hay antes y después del acto sexual para decirlo así diasépticamente hay conversación entre el protagonista y la muchacha y es una conversación inverosímil luego nos damos cuenta porque lo dice un policía de que era sorda entonces todo el discurso que dice ahí él ha tenido esa conversación idílica con ella sin enterarse de que era sorda estaba hablando es lo primero que nos puede hacer dudar esa idea de que es pródiga y virgen al tiempo también nos puede hacer dudar de que lo que se nos esté contando sea real vamos a centrarnos en cómo cuenta él el momento dice es precioso empezamos a enfurecer y besarnos nos ayudamos nos ayudamos a desnudarla en lo imprescindible y tuve de pronto dos cosas que no había merecido nunca su cara doblegada por el llanto y la felicidad bajo la luna esa es la primera y la segunda es la certeza desconcertante de que no habían no habían entrado en ella nunca es decir si le quitamos esa forma tan bella de decirlo lo que dice nos ayudamos a desnudarla está forzando es correctísima la frase pero está forzando la sintaxis lo máximo posible ella y yo nos ayudamos a desnudarla a ella el objeto es ella nada más porque además la desnuda lo imprescindible lo imprescindible yo creo que esta frase tapa una violación este es el proceso enfermizo y los narradores no fiables uno de los ejemplos que se pone siempre es el narrador enfermizo mientras está en un proceso psicótico esta descripción es la fantasía que se ha montado este personaje como vía para la felicidad esta muchacha es el chivo expiatorio de este hombre que ha encontrado que su vida es un fracaso que ha visto que su hermano se ha suicidado y que ni siquiera sirve para llevarse la culpa de su hermano que es un don nadie que es menos aún que su hermano quizás se sentía superior que él y además bueno es un enfermo ¿no? a esta muchacha le separan le separan los dos 30 años cuando cuando se supone que acaba la relación dice él dice era indudable que la muchacha me había liberado de Julián así se llama el hermano y de muchas otras ruinas y escorias que la muerte de Julián representaba ya no me invento yo esto cuando camina enloquecido por la tormenta se lame las manos heridas dice sentía heridas las manos y me detuve para chuparlas y luego la irrealidad de la escena final el modo en que se entrega a los policías como comprando un test tabaco y sin que nadie le llame y le diga está usted detenido si no metiéndose en el coche vamos de paseo ese modo es un modo en el que él probablemente está recordando ya mal las cosas lo que se lo llevaban era detenido el beso al vómito el hecho de que no se haya dado cuenta de que es sorda todo eso a mí me lleva claramente a la conclusión aunque sé que la ambigüedad de Onetti permite otras lecturas de que este hombre para sobrevivir sin cargar con su crimen ha inventado una escena de amor una escena de amor y sexo correspondido es una fantasía una mentira para encontrar la felicidad y la encuentra de una forma muy fugaz pero también para tapar una violación y un asesinato a mí me parece que esta obra maestra comienza como una historia de luto y culpa desemboca en una historia de amor que oculta un crimen y concluye otra vez en la culpa que es uno de los centros de la narrativa de Onetti creo yo pues eso era todo muchas gracias ¿Quieres agregar algo antes que para preguntas ¿Quieres agregar algo aquí? No que me ha gustado que me está diciendo que es una lectura que me convence mucho que los narradores no confiables es un rasgo de Onetti también fundamental en otros muchos cuentos bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna? Sí bueno yo tengo entendido que a Onetti le anhelaba mucho a Faulkner entonces yo ya le quedo un poco el respeto porque a mí Faulkner me parece un timo de enorme es inexplicable es como como el de Ulises de Joyce que es una obra que solamente la casta la élite literaria la mafia literaria se lo leen se lo tragan porque son omnívoros y ven todas estas las bajadas y luego buscan a posteriori como convertirlo en una obra maestra literaria ¿no? Entonces bueno Faulkner también hace recurre a este sistema de crear un mundo bueno un espacio y luego ahí desarrolla todo ese mundo esa realidad distópica con dementes degenerados todo tipo de incestos y que bueno no sé yo desde luego yo no me trago todo más o menos un 70% de los libros no me los leo me parece y ese tipo no lo puedo entender entonces quería saber si Onetti se apoyó en Faulkner para crear ese porque bueno no sé son contemporáneos ¿no? no, no, no Onetti un poco posterior le quieres dar una patada en el culo de Faulkner a no, quiero saber si Onetti había leído a Faulkner cuando decide realizar esta saga suya bueno yo he citado una frase de hasta que grabo le influyó en su en su forma de artículos que era reking por Faulkner otros artículos él dijo en determinada ocasión que que no lo podía evitar que que leía una línea de Faulkner y quería dejar de escribir que sentía una envidia malsana y furiosa contra Faulkner pero según él lo bien que escribía y bueno ya pero hay gente para todos que es como el poder y el filósofo hay gente para todos y luego además una cuestión que me parece que es un vamos un vínculo fundamental es este rago que ha subrayado Javier del narrador no fiable que también los juegos con los narradores que no sabe toda la historia o no es confiable o que no sabe toda la historia puede contar una parte y tal se me parece también que es un recurso muy Faulkneriano y desde luego de esta región imaginaria me imagino que con todos esos aspectos no recuerdo alguna de las clases explicitar pero me imagino que desde luego también influye pero desde luego la influencia es clarísima que se le va a hacer pero con respecto habría que matizar que ese título se lo puso el editor a Onetti no le gustó nada porque le pareció engañoso porque en realidad es una recompensación de artículos que uno solo se refiere a Faulkner y Onetti escribió que en la revista Sur un cuento de Faulkner que lo empezó a leer y tuvo que entrar en un café y llegó tarde una cita o no fue por lo atrapado que quedó por la escritura de Faulkner lo siento alguna otra pregunta o comentario hay un escritor argentino Robert Art que también Robert Art si no es que tienes una relación con Onetti no la escuché que así tienes si ¿hay alguna relación de lectura con Onetti? si fue otro de los escritores a mi fue otro de los escritores muy admirados por Onetti y lo que si me parece que es muy destacable es que quizá probablemente durante mucho tiempo Onetti fue de los pocos escritores que que reivindicó la figura que fue una figura ahora mismo ya como 10 15 años en el ámbito rioplatense que está siendo muy muy recuperada Roberto Art con justicia pero pero Onetti fue de los pocos poquísimos escritores de cierto prestigio que reivindicó la figura y si le le interesaba muchísimo los climas son muy sencillos creo que es una de las cosas que sí incluso escribí un prólogo algunos libros cosas que Onetti no hacía muy a menudo si alguna otra bueno me parece que o la timidez o demasiado demasiado claros o o o o o pesados claro descansamos y les quedamos sin nada de preguntar no lo sé pero como no vamos a poder ilucidar cuál es es la última alternativa de ahora o calle para siempre y bueno nada agradecerle a Eduardo a Javier a la Casa América esto y creo que ahora a los que les interesa toca una visita ayudada a la exposición desde un reencontro con Onetti 20 años después que está aquí a la voltita en la sala Frida Kahlo donde bueno se ha tratado de recrear con los fondos del Museo del Escritor digamos los diferentes ámbitos referidos a la vida de Onetti a su obra literaria e incluso particularmente a cómo estaba en su casa de Madrid así que bueno si quieren están invitados de aquí vamos para allá gracias gracias gracias